Caminando feliz a tu lado Aún no salía el sol Caliente estaba mi lecho Recuerdo yo tu sonrisa Y tus bellos ojos tierenos Aún no salía el sol Caliente estaba mi lecho Recuerdo yo tu sonrisa Y tus bellos ojos tierenos Y tú con tu pelo largo Y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo Y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo Y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu chico Empeñando feliz a tu lado Estrados en mi sentido Hasta la noche Y tú con tu pelo ¡Gracias por ver! 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 Ay, mi pobre niño, ¿por dónde está? ¿Qué viento te llevó tras las calles sin luz? Y pasaba el tiempo sin haber una señal Y fueron a buscar otro lugar ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo suena? ¡Guate, qué! Lo buscaban en el fuego, lo buscaban en el mar Ni triste por aquí, ni alegre por allá Vamos a ver en la azotea o en el sótano Y salir al mundo para ver si fue a jugar Un tiempo que la gente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!